Es una represa ¿Veis una foto? ¿Veis una foto? Estamos ya en Chiang Kai Vamos a desayunar Así que nos vamos a adquirir los baños termales Mi esposo venía en otro carro con mis tíos pero se han perdido Así que voy a adelantarnos al desayuno Les cuento que en el camino Pierito arrojó un poquito pero solo un poquito Están los niños por acá y acá que vamos a desayunar La cecina con... cecina frita pollo frito para Jordi cecina pollos fritos Ya acabé con el olor de mi corazón el arroz lo tuve en mi plato y no le pude decir no Ya después llego a chiclar yo con fuerza a dar esas fuerzas Santiago que está apareciendo para comer su cecina también no lo termina de comer y ya mismo nos vamos Ya ya acabamos nos vamos al restaurante Me acaban de invitar mi esposo este... hoja de coca Dice que es para matar el hambre para el soroche y que se come así Ay, yo nunca comí este droga ¿Ves? No, gracias. Es como una droga Le voy a grabar acá el parquecito ¿Cómo está? Está bonito este parquecito Están jugando y el parquecito es así Pequeñito aquí en Chaco Ya están saliendo Ah, la combi está allá Me está yendo para otro lado El lambique nuevo que dicen que hay un lambique nuevo y el parquecito es muy raro Encontré de ver Enseñor de no ser Aquí hay un aeróbico Enoteceros que le venden Que le venden Un Así Que le venden Enseñor de no ser Que le venden Y el margen Que le venden Que le venden Que le venden Que le venden ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por ahí viene mi esposo con mis tíos ¡Ya señor! ¡Ya lo grabé! ¡Sí hay que regular gente! Acá hay adornitos de canastitas aquí hay adornitos de recuerdo llaveritos acá también hay llaveritos de maderita de recuerdo Miren Con iniciales también Mi corazón es tuyo ¿Qué precio tiene, señor? No solo mucho, está cómodo Con letras, hasta por separadito Miren esto Es de plastiquito Es de plastiquito Todo hecho a mano Miren, por acá hay más adornitos Feliz día de la madre, dice Los platitos, 15 soles Miren este para un perchero Para colgar ahí, miren Miren, una alcancía 15 soles 15 soles, está bonito Cajamarca, Perú, Santa Cruz Dios ama, dador Alegre, Dios te bendiga Y acá más grandecitos Ay, me llama mi esposo A ver, me llama Call me, call me A ver Chores, dulces Chorcitos Chorcitos Acá hay chorcitos Vendemos los chorcitos Acá hay chorcitos Ay, está muy tan negrito Buenos días Para bañarme, a ver ¿Cómo están los de 5? 5 también Muy bien, señora Muy bien Señora, te salió más vivo que yo No se vayan Como los chorcitos de 5 a 10 Dice la señora ¿Cuántos están? 13 soles 13 soles Y acá están 20 13 soles No, yo creo que así Sí ¿Son pegaditos? ¿Estamos calentitas? Que yo no son pegaditos No quiero ¿Los otros cuánto dicen? 20 Así, ¿no? Ah, pero este es elástico Espérame, voy a ver más Voy a ver más, ya A ver, acá hay Como un mercadito pequeñito Venden frutas Justa típica de acá Pues de la zona Ahí vamos a seguir viendo Acá hay flotadores también, ve Flotadores, más chores Sandalitas Bikinis para el bebé Bueno, chores Miren, se alquilen De mi flotador, ve 5 soles ¿Y cuánto tiempo? Hasta la hora que salgamos, ve Sí, hay bastante gente Yo estoy aquí con este del micrófono Le he adaptado Le he adaptado a lo que es El loco de los ratos Que le llame Para que no se escuchen Los ventarrones A ver si es verdad Pues si no se escuchen Los ventarrones Ya me compré mi chore Y un polo porque No traje Mi esposo dice Porque me gusta gastar Es el trabajo, ween Ok Un polito de tiritas Ya vamos a ir el caminito Porque dicen que para la parte de abajo Hay este Más Más baños termales Miren que humo es Bien bonito acá Hay un caminito Con sus baranditas Dime, dime Pensando también para los niños Porque ve Están Las rejitas para acá abajo Acá pasó porque acá hay menos gente Acá hay piscina, ve Escalera Hay piscina para niños Piscina para grandes Hay dos tramos Escaleras Y otra que es de bajadita Pues más rápido Dime Ya ven, ven, ven por acá Vamos viendo Pues hijito, ven Ve, y ellos por donde han bajado O ya bajaron antes Es que nosotros Ah ya Amos jamás Posa dice 30 minutos Y Piero que no le deja a su abuela Sí, la abuelita Sí, la abuelita Sí, la abuelita Sí, la abuelita Seguimos, seguimos viendo Para hacer el recorrido Hay bastantes Hay bastantes Cosas para Familiares Personales A ver, acaba de entrar mi tía Con su esposo Mi abuelita le he traído la silla Acá para que se quede ella Porque la madera es muy dura Sí, va, va a entrar allá Gracias Ahí viene mi abuelita Buenas tardes A ver, ahí va De ahí están las piscinas Nosotros estábamos desde arriba mirando Ahora están aquí las piscinas Acá no somos Se lo toca, adelante papi O sea, está tibio, no frío, no está Está tibio, no frío, no está Para los besos Ahí no No, claro, ya es más calentita Papi, estas son las piscinas Ya hemos regresado a las piscinas Porque los baños termales Algunos están ocupados Algunos están sucios Hay que limpiarlos Y el que lo limpia Se va a almorzar Entonces hemos regresado Aquí a las piscinas Entonces Santiago Que está poniendo a nadar Puso por irse rápido Con las cosas Y Piero que está que la loca Ha dejado su celular Lo voy a engañar Que no hay Lo voy a esconder en la cartera Que hay que buscar el celular Ven Piero, ven Vamos, vale, en tu pantalón A ver Ay, ya, yo le he guardado Entonces en mi pantalón Ya le he guardado Para que te olvides el celular Ya ven ¿Ya te vas con él? Ya, ya va a entrar a la piscina Vienen a pie Se le cae su chor Ay, vienen más personas Una vez que estoy adentro No me acomplejo Cuando estoy afuera Si me acomplejo Un poquito Por mis piernas ¿Por qué? No por flacas No por flacas Mis piernas son un color Mi brazo son otro color Maneja, hijo Ah, por ahí está mi hermana Lupe, Alonso Y mi cuñado Ahora voy a ingresar Yo No, se cae Estaba grabando Pero estaba dejando aquí en el celular En el piso Pero el aire lo bota A ver, hijo A ver, salta Santiago no salta Tiene miedo Saltas Si te caes Lo mojas Saltas Hijo Escucha, pues por eso Saltas Y al toque sales ¿Ya? Saltas Y al toque sales Yo también tengo miedo Aquí, ¿verdad? Cuando deciden Que hasta cuando me ducho Me ahogo Eso es broma Eso es serio ¿No? ¿No estás preparado? Entonces no, pues hijito Ya sé Primero siéntate acá Mira Siéntate en ese muro Y luego saltas De a poquito Y luego ya saltas más Yo me estaba projando Decirle al señor El señor La señora Puede decirle No, pero no No, pero no Oye era El señor Para caer al final Desde la belleza Ya, mil, mil Esa está muestra Mami Papi 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 Papi, tú de la puerta Papi De la puerta Ya, a la una A la dos Y a la tres Muy bien ¿Ves? ¿Ves? Vas una A la segunda Más Con más confianza Agárrate bien Nada más ¿Ya? Pongo en el pause Dice yo Si quema Tengo un poquito ¡Qué emo! ¡Gracias! Bien Bien Ya nos vamos Ya me bañé Ahora ya nos vamos No, vamos a almorzar aquí No sé por dónde Nuestro próximo punto De Parada Ahí lo dejo Con esta pista Bonito Se va con su flotador Roto Se sentó Y se abrió Todo lo que es Un asientito Se abrió Tierra haciendo amigos ¿Para dar un poquito? Vamos 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 La bebé La bebé Vamos 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 Ya vamos Amiga 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 Quedó 5 soles No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Especial Esa que es miel Miel de abeja Ah, miel de abeja También Ven, Piero Ven Lo que vamos a llevar El quesillo Y la miel Aparte de una bolsita Por aquí estaba mi tía Con mi abuelita Este sale diferente Con los picaroncitos Y le va a añadir ahí La miel Con comien Sí Ya, bueno Me vale bastantito Prueba, prueba Piero A ver, prueba Mmm, qué rico Mmm, nada mal Si lo comió ¿Rico? Ya llegamos a Chiclares Vamos a la casa de mi abuelita La combi Con los demás Pues ya se fueron Ahorita lo que estoy esperando Es a mi esposo Y a mis tíos Y ahorita vienen Y ahorita nos fugamos Nos vamos a otro A la casa Miren a la gorrita Cómo está acá Con su poncho, ve Está bien abrigado, ve Se le cayó Otro zapato Miren ese poncho, ve Ve Bueno, mi hermana Guadalupe También bajó En mitad de camino Por ahí Para que se vaya Con Alonso Para que viajen A Piura ¿Hoy día se va a poner? A la madrugada Se van ¿Hoy día?